Y yo llegué a tu casa en un trato de miedo Y te pedí el perdón que yo nunca concedo Te confesé que no conseguí respasarte Y te dejé en tu acoba después de besarte Tu beso te lanzó en mis manos puñales Tu corrisas y también me dijeron te quiero Y nos dieron las frases un poco tradicionales De una mujer libre y un hombre soltero Y esa fue la gracia más linda del mundo Aunque nos curará tan solo un segundo Más no me arrepiento porque acá lo vejo No llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la gracia más linda del mundo Aunque nos curará tan solo un segundo Que no me arrepiento porque aquel momento Lo llevo grabado en mi pensamiento Tú lo echas en mi memoria a los amigos ya viejos Y el redón de pared y la fuerza en el espejo Nos vieron otra vez a los dos desplegados Como el que en todo uno a uno nos sienten pecados Me generará tu cuerpo la paz y la sabía Como una mente previa tan solo y de rabia Primero nos amamos y luego lloramos Y al final por exceso de amor nos separamos Y esa fue la noche la linda del mundo Aunque nos curará tan solo un segundo Más no me arrepiento porque acá lo vejo No llevo grabado en mi pensamiento Y esa fue la noche la linda del mundo Aunque nos curará tan solo un segundo Que no me arrepiento porque acá lo vejo No llevo grabado en mi pensamiento La noche la linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche, que noche Nunca dormido Siempre son feces que no No conseguí repasarme Porque al fin me he dado cuenta Que nunca podré olvidarme La noche la linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca dormido Nunca dormido Tus besos de la sol Y esa noche lo lloramos Que noche, que noche Nunca dormido Tus besos de la sol Y esa noche la linda del mundo La he pasado yo contigo Que noche, que noche Nunca dormido Nunca dormido Nunca dormido Encerramos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!